Muy buenas a todos gente, bienvenidos de nuevo y bueno, hoy estamos en Robocraft y estamos en un vídeo especial porque me he entrado ya a Robocraft, parece que seguramente lleve ya tiempo puesto, pero me ha gustado la idea porque bueno, básicamente me acabo de dar cuenta, ¿no? Y es lo de que está la tienda de bots en el que podéis alquilar bots, ¿no? Los robots. Entonces he pensado, os dejo una partida de fondo, he pensado en ir haciendo los bots que yo tenía una antigua, si recordáis, los más detenidos del canal, tenía una serie antiguamente en la que yo iba haciendo bots y os hacía un tutorial, ¿no? Ahora pienso en coger el hacer bots y hacer vídeos enseñando los bots y rentarlos, alquilarlos por el que quiera hacérselo, pues les dejaré el tutorial como siempre, además de que iré probando vehículos en diferentes episodios de vosotros, de la comunidad. Entonces, me dejáis en los comentarios, pues, busca este vehículo, o busca este, ¿no? O busca un bot que vuelve con X cosas, ¿no? Pues vosotros me decís y yo, pues, pues eso, ¿no? Lo busco, hago una prueba y hago un vídeo con eso. Es decir, es un vídeo en el que vosotros vais a decir el bot con el que grabe, sea mío, sea vuestro, me decís, lo busca la tienda, me tiro mis 20, 30 minutos lo que haga falta en buscarlo. Porque la tienda es amplia, ¿no? Lo siguiente, aquí he estado buscando un bot, para, porque me ha gustado, me ha gustado mucho el diseño y he estado más de casi 40 minutos buscándolo, pero no me importa, ¿no? Es decir, lo busco, lo grabo, os lo enseño y así podemos compartir desde mis diseños hasta vuestros diseños con lo que sería el canal, ¿no? Con los chicos, la gente suscita del canal. Creo que es una idea buena, así que podéis dar a conocer vuestros vehículos. Ah, y como en el nombre del vídeo estará el nombre del vehículo, pues, suscriptor que le guste y quiera alquilarlo, pues, lo alquile, que lo quiera comprar, pues, se gaste el GC, ¿no? Pero bueno, chicos, como veis, estoy ahora con uno de los vehículos bastante guapos, que lo he encontrado el diseño para hacerlo, lo he fabricado, bueno, lo he fabricado, lo he alquilado y ahora lo estoy intentando fabricar, ya que es un diseño que me gusta, pero que yo cambiando un par de cosas le daría un toque más chulo, ¿no? Es un toque más agresivo, más potente, le pondría un poco, ya sabéis los trucos que tengo yo de blindaje, y este, como veis, aguanta muchísimo para ser, es una porquería porque tiene muy poco blindaje. En parte, este, intentaré comprarlo con GC, tengo que hablar con los chicos de Robograf, porque tiene los bloques verdes de Halloween que yo no tuve tiempo de conseguirlos en ese momento, y no los conseguí, es decir, es un bloque que con comprar ese vehículo ya los tengo, y a los chicos de Robograf me dijeron que en el momento en que yo tuviera bloques de Halloween, ya ellos me podían facilitar bloques, ¿no? Entonces, yo tengo construcciones que quiero compartir con vosotros, que son con colores verdes de Halloween, y que espero que os gusten. Nada más, chicos, deciros que este, que dejéis en los comentarios vuestros nombres de vuestros vehículos, etcétera, vehículos que quieráis, los tipos de vehículos que queráis que haga, es flipante, lo habéis visto, ¿no? Ese tío con eso, y bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, como veis, habéis visto, no queda muy mal del todo, recordad que tenéis abajo una manita con la que darle like, así apoya el vídeo, que se vaya extendiendo y sigamos siguiendo cada día, suscribiros si os gusta lo que veis, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!